hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que suba un vídeo le llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya andando materia cali no juega a nada y tiene una defensa horrorosa derrota el deporteo cali 2 por 0 ante la equidad seguros por la liga colombiana pero voy a comenzar por el equipo que planteó hay me la paga para este juego ante la equidad en el arco estuvo alejandro rodríguez lateral derecho jonathan marulanda los centrales pacho mesa y jefferson díaz lateral izquierdo julian gómez tres volantes de primera línea por el lado derecho javier reina por el centro alexander mejía y por el lado izquierdo kelvin osorio y en la parte de arriba con tres volantes con y por la parte derecha harlan barrera por el centro lautaro villegas y por el lado izquierdo juan josé córdoba este fue el equipo que planteó jaime de la pava para este partido ante la equidad seguros por la liga colombiana y como lo decía en el título cali no juega a nada y tiene una defensa horrorosa nefasta terrible espantosa el cuadro deportivo cali en varios partidos de los que viene jugando el cuadro verde blanco ha tenido errores en zona defensiva y eso no lo trabaja jaime de la pava no lo y con una defensa que ni decirlo porque retrocede mal no saben hacer los relevos porque si el lateral sube que es marulanda pues el central tiene que relevarlo no ir a atacar a presionar y no lo hace se queda quieto y llega el primer gol de la equidad y el otro terrible le juegan por la banda izquierda y lanzan un centro y no hay nadie ahí no hay ninguno de los centrales para poder rechazar la pelota y esa es la defensa del cuadro deportivo cali una defensa que es mal pero mal trabajada un equipo que no se le ve cara de nada la verdad les digo porque un partido si otro partido no es que el partido anterior juega tiene efectividad tiene la pelota y este partido no se le vio nada el deportivo cali y yo no sé la verdad que juega jaime de la pava si es que juega un equipo ofensivo o defensivo porque ninguna de las dos lo hace el ofensivo no tiene gestación de juego no tiene efectividad no marcan goles y en la defensa pues ni decirlo si es un técnico defensivo defiende horrible defiende nefastamente y ese resultado es gravísimo para el deportivo cali ya son tres resultados en línea en derrotas para el cuadro dirigido por jaime de la pava y qué hacer yo la verdad lo veo complejo no yo la verdad veo difícil la situación del cuadro deportivo cali porque es que no se encuentra el equipo porque es que el equipo no trabaja la zona defensiva y lo he hecho en cantidad ocasiones para mí para mí con todo el respeto les digo el muchacho pacho mesa es supuestamente el central de experiencia de jerarquía que le tiene que dar tranquilidad al deportivo cali pero no lo hace no hace el trabajo que tiene que ser ese jugador importante es increíble que arrancando el partido tengo un error y casi le marcan el deportivo cali si no es para alejandro rodríguez que salvó esa jugada si no el partido dice que va tres o cuatro goles por cero perdiendo el cuadro verde y blanco y jaime la pava yo le reconozco hoy la verdad les tengo que ser sinceros que le reconozco que cuando hizo los cambios ingresando a fabián castillo a rifle a entrada el equipo cambió un poco cambió la mentalidad si el equipo fue a buscar el resultado a no jugando bien no pero es que que iba a ser cali ya un equipo que va a la mansal va a atacar a presionar a lo que salga tiene pelotazos para ir como en el barrio no tiene pelotazos a lo que salga eso jugó el equipo me la pava en los últimos minutos para ver si podía buscar el resultado descontar empatar por lo menos pero no no tienen efectividad es que no son capaces de hacer goles yo creo que aquí le va a tocar a jaime la pava mirar estratégicamente cómo poder armar este equipo si no hay delantero yo lo dije en una ocasión si no hay delanteros entonces ponga a juan jose córdoba como delantero juegue con rifle juegue con fabián castillo mire alternativas pero hay que mirar rápido porque es que acá y no puede seguir perdiendo y perdiendo partidos el cali necesita sumar y muchos me dirán fabián pero es que cali tuvo la pelota y para qué carajo sirve tener la pelota puedes tener la pelota 90 minutos pero eso es fútbol y el fútbol se gana haciendo goles marcando de nada sirve tener la pelota si no marcas gol eso no sirve para nada el deporteo cali hoy por hoy al cali necesita sumar puntos sencillo jugando bonito jugando feo ganando el último minuto como sea no importa pero necesita el cuadro deporteo cali ganar y no ha podido no ha podido los dirigidos por jaime la pava le toca al entrenador si es que ya están jugando a no sea el ponchado en la sede de panse si juegan a tetris y juegan a play lo que sea señor hay que entrenar la defensa la defensa es un desastre es terrible ni jefferson díaz ni braya montaño ni pacho mesa es que cali necesitaba un central de jerarquía de experiencia de categoría yo lo dije en cantidad de ocasiones para mí pacho mesa no era el central que debía llegar al deportivo cali se necesita un central que de verdad fuera un baluarte fueron bastión en la zona en la zona defensiva y pacho mesa no lo es no lo es por ningún lado pacho mesa ahora eso no quiere decir de que la equidad jugó mal o porque muchos van a decir pero es que usted dice que la equidad jugó mal no la que hace un partido inteligente supo aguantar tu efectividad dos pelotas atacó el cali cuando lo tenía que hacer contra golpeó cuando lo tenía que hacer y a la final se esconde claro se echa para atrás la equidad eso es claro y el cali salió a buscar ya los últimos minutos pero tampoco pudo marcar gol el cuadro deportivo cali ahora qué es lo positivo de este partido yo les digo la verdad que para mí lo único positivo es el partido de alejandro rodríguez cada que hay una jugada esa primera jugada que hay un error de pacho mesa ahí estaba alejandro rodríguez para salvar al deportivo cali lo salvó porque si no hubiese sido el partido más amplio en varias ocasiones también salva al deportivo cali entonces un tremendo arquero que tiene el deportivo cali que señor jugadores alejandro rodríguez fundamental ahora que le hagan goles porque es que la defensa tampoco colabora no puede hacer nada el muchacho el muchacho trataba tres cuatro pelotas pero si la defensa te deja morir no pasa nada no pasa nada señores no pasa nada en la defensa del cuadro deportivo cali y creo que tendrá que mejorar mucho este deportivo cali para el próximo partido partidos fundamentales donde el cali necesita sumar de a tres que va a ser Jaime la pava pues mirar alternativas mover posiciones mover jugadores que jugadores no están para ser titulares pero necesita ser algo rápido y urgente en el cuadro deportivo cali porque cali no necesita ya sumar puntos ya llevan tres partidos en línea que pierde el cuadro azucarero me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca de esta derrota del deportivo cali 2 por 0 ante la equidad seguros den aquí sus opiniones y recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que hacemos notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo